Es un evento muy importante porque históricamente nuestra facultad ha venido organizando estas jornadas, de hecho estas son las vigésimas, y las estamos retomando después de algunos años, pandemia y otros eventos que no se habían podido organizar. Así que es muy importante porque es recuperar un evento que tiene alcance nacional, en el que participan muchas instituciones y que tiene una importancia para nuestra facultad, destacada, ¿no es cierto? Es todo el mundo de los tributos. Así que estamos muy pero muy contentos. Nos decía que además de profesionales de la facultad participan otras instituciones. Sí, claro, tenemos paneles con la universidad, bueno, primero que organizamos con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, algo que tratamos nosotros, todo lo que podemos, siempre instamos a hacer cosas en conjunto, a sumar instituciones, a sumar unidades académicas, siempre tratando de trabajar de manera conjunta, en este caso el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Pero también contamos con una fuerte presencia, una fuerte colaboración de la AFIP, y también tenemos un panel con la Universidad Argentina de la Empresa, la UADE, que también nos va a presentar trabajos que ellos hacen en su Tax Lab, tienen un espacio de trabajo específico para todo lo tributario, y también van a ser partes en un panel en particular. Así que, digamos, organiza la facultad con el Consejo, pero también tenemos este acompañamiento. Y en esta oportunidad tiene una carga emotiva, porque también habrá un homenaje, un reconocimiento al contador Norberto Porcel de Peralta. Sí, bueno, eso es lo que Dios nos ha dado en este último tiempo, o nos ha quitado, como uno lo quiere ver, y no ni un amigo. Era quien estaba organizando las jornadas, era quien lo estaba organizando. Y bueno, la verdad que es un momento en ese sentido que nos impacta mucho, desde lo emocional, por lo cual es absolutamente justo, merecido, que estas jornadas sean un tributo, un tributo a la memoria del Noni.